La Fiscalía General de la Nación capturó a dos empresarios arroceros Hernando Falladuque alias Gangán y Ricardo Fallaferro alias Gasolino quienes tenían vínculos con la desmovilizada FARC desde los años 80, los cuales a través de la compra de casas, locales comerciales y sociedades habrían legalizado dinero que tendría origen en actividades ilícitas del entonces Bloque Sur y la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Durante cuatro décadas, los primos Falla gozaron de gran reconocimiento como empresarios arroceros y propietarios de tierra en los departamentos de Huila y Caquetá. Sus inversiones y riqueza acelerada nunca pasaron desapercibida y los posicionaron en los círculos sociales más prestantes de la región. Hoy, gracias a la información recopilada en varias operaciones en contra de la desmovilizada organización FARC y las declaraciones de exintegrantes de esta estructura, la Fiscalía tiene evidencias sobre el presunto origen de bienes y sociedades que los señores Hernando Falladuque y Ricardo Fallaferro adquirieron y que preliminarmente ascenderían, como les mencioné, a 105 mil millones de pesos. Según la información recopilada, las propiedades adquiridas por los primos Falla superarían los 105 mil millones de pesos. Por su parte, alias Gangán habría movido año tras año 2.5 billones de pesos, los cuales nunca reportó declaraciones de renta a la DIAM. Las declaraciones recibidas por las direcciones de la Delegada para las Finanzas Criminales revelaron que los dos hombres habrían sostenido vínculos con las FARC desde la década de los años 80, época en la que presuntamente comenzaron a ocultar los dineros que esta organización recibía de tráfico de cocaína, secuestro, extorsión y otras actividades ilícitas. Los dos primos fueron detenidos en operativos simultáneos en Neiva y Bogotá y serán presentados en audiencia pública y deberán responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y financiación al terrorismo. También se les solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario. Gracias por ver el video.